Esto dice el testamento que dejó José Manuel Zamacona antes de su muerte. ¿Quiénes son los herederos? José Manuel Zamacona, líder y vocalista de los Yonics, falleció el domingo debido a complicaciones de salud derivadas del COVID-19. El músico fue hospitalizado a finales de mayo, por lo que su familia había solicitado oraciones para su recuperación. Sin embargo, la familia Zamacona Chavarría confirmó el fallecimiento del cantante. Pero, ¿cuál es su legado? Debido a que era uno de los grandes iconos de la música en México, varios de sus seguidores se cuestionaron cuánto y a quiénes les dejó su herencia el famoso cantante. La familia de José Manuel Zamacona encontró su testamento, en donde posiblemente habría dejado como heredera a María Esther Chavarría de Zamacona, su hijo José Manuel Zamacona J.R. y sus tres nietas. Con más de 40 años de trayectoria, José Manuel Zamacona fue líder vocalista de los Yonics. El Junto a Yon y Aibar fundaron el Grupo Musical Mexicano del Género Grupero y Originario de Guerrero. La agrupación despegó en la década de 1970. Uno de los momentos más trascendentes de los Yonics ocurrió a principios de los 90 cuando colaboraron con Marco Antonio Solís, quien era entonces líder de los Bukis. Contaban con una serie de álbumes número uno en las listas regionales Billboard de México en la década de 1980. Canciones como «Soy yo», «Palabras tristes» y «Rosas blancas» son éxitos representativos de la banda. De esta forma, los Yonics se convirtieron en una agrupación emblemática de la música romántica regional mexicana. Su trayectoria alcanzó incluso parte del continente europeo en el 2005. Zamacona se unió al Grupo Capaz de la Sierra. El músico José Manuel Zamacona participó en el reality show «Bailando por un sueño» de Televisa. Colaboró con Monlefert interpretando uno de sus éxitos. Palabras tristes. Así fueron los últimos días de José Manuel Zamacona. Comenzó como una gripita. Tras su fallecimiento, el cuerpo del líder de los Yonics será trasladado a su natal a Acapulco, en Guerrero. En la noche del pasado domingo se informó sobre el fallecimiento del músico José Manuel Zamacona a causa de complicaciones con la COVID-19, a pesar de que recibió el esquema completo de inmunización. El líder de los Yonics permaneció hospitalizado desde finales de mayo, en donde recibió asistencia de un respirador artificial y se le encontró un coágulo en un pulmón, según arrojó José Manuel Zamacona Jr., su hijo. En entrevista con la revista TVY Novelas, el hijo del músico narró los últimos días de su padre antes de fallecer y cómo fue que se contagió de COVID-19, después de recibir la segunda dosis de la vacuna. El 18, de mayo, comenzó con una gripita, pero le echamos la culpa que cuando terminó el evento había llovido y lo dejamos pasar, narró el hijo del célebre músico a la revista el pasado 17 de julio. El sábado de esa misma semana, dijo que se sentía muy cansado y el domingo le empezó a dar fiebre y le dije que le hiciéramos una prueba para descartar el COVID y salió positivo, nos hicieron a todos, pero solo tenía él. Posteriormente, los malestares de José Manuel comenzaron a agravarse, por lo que decidieron internarlo, el martes, 25 de mayo, le empezó a hacer falta el aire, ya estaba atacando otra área entonces el jueves en la mañana me dijo el doctor que ya requería que se internara. Ante la decisión de hospitalizarlo, el hijo de José Manuel Zamacona Jr. pidió a los médicos que no intubaran a su padre, pues él se sentía muy intimidado por dicha medida. Así que estuvo 11 días sin auxiliar respiratorio no obstante, después se detectó un coágulo en el pulmón del músico que requirió que lo intubaran. El día 11 me habló el doctor y dijo que aparentemente había un coágulo en uno de los pulmones y que eso le estaba afectando la respiración y que no le quedaba de otra más que intubarlo para sacarlo adelante, comentó a la revista. Posteriormente, el músico entró en un proceso de destete, según narró su hijo a la publicación, y tras una evolución favorable, se pretendió que José Manuel fuera desintubado. Además, continuó recibiendo antibióticos para combatir las bacterias que colonizaron sus pulmones. Son secuelas, puntualizó. En ese entonces, el hijo de José Manuel se dijo optimista sobre la recuperación de su padre, quien había sido extremadamente cuidadoso con las medidas sanitarias para evitar los contagios. Siempre se cuidó bastante, nada más que hubo necesidad de salir porque ya llevábamos más de un año sin trabajar, y nos expusimos a todo. Ahora que salga del hospital y podrá dar su testimonio, decirle a la gente que no se confíe y que mantenga la guardia contra el virus, porque a él, incluso ya le había aplicado las dos vacunas. Según narró su hijo, Zamacona recibió una primera dosis de la vacuna en marzo y la segunda durante los primeros días de mayo, días antes de resultar contagiado. Al momento, de acuerdo con el programa de espectáculos estadounidenses Despierta América, se informó que el cuerpo del músico será transportado a su natal Acapulco, en Guerrero, en donde se llevará a cabo un servicio funerario. La noticia del fallecimiento del líder de los Yonix se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la agrupación. En redes sociales decenas de artistas y personalidades del medio artístico lamentaron el deceso. Gracias por ver el video.